Ahora hablaremos de la coplanificación. Esta se basa en el concepto de planificación de un conjunto de tareas llamada cuerpo de tareas. Los elementos individuales de un cuerpo de tareas tienden a ser pequeños y son por lo tanto precisados a la idea de hilo. El término planificación por grupos se ha aplicado a la planificación simultánea de hilos que forman parte de un único proceso. Es necesaria para la aplicación paralelas de gran medio a fin o cuyo rendimiento se degrada seriamente cuando alguna parte de la aplicación no se está ejecutando mientras otras partes están listas para ejecutarse. Es también beneficiosa para cualquier aplicación paralela, incluso para aquellas que no son las bastante sensibles al rendimiento. Las necesidades de planificación por grupos están muy reconocidas y existen implementaciones en una gran variedad de sistemas operativos de multiprocesos. Otro tema es la de tolerancia a fallas. Es la propiedad que permite a un sistema continuar operando adecuadamente en caso de una falla en alguno de sus componentes. La tolerancia de falla es muy importante en aquellos sistemas que deben funcionar todo el tiempo. Ante una falla, otro componente o un procedimiento especial de respaldo puede tomar el control para succionar o amortiguar los efectos del fallo. Una forma de lograr tolerancia a fallas es duplicar cada componente del sistema. El siguiente tema es falla de componentes. Los sistemas de cómputo pueden llegar a fallar debido a una falla en algún componente, como procesadores, la memoria, un dispositivo de entrada o salida, un cable o el software. Una falla es un desperfecto causado tal vez por un error de diseño, un error de fabricación o uno de programación, un diseño físico, el deterioro del curso del tiempo, condiciones ambientales, entre otras. Las fallas se clasifican en lo general como transitoras, intermitentes o permanentes. El siguiente tema son las fallas de sistemas. En un sistema distribuido crítico con frecuencia nos interesa que el sistema pueda sobrevivir a las fallas de los componentes. En vez de hacer que las fallas sean poco probables, la confiabilidad de un sistema es en particular importante en un sistema distribuido, debido a la gran cantidad de componentes presentes. De ahí la mayor posibilidad de que falle uno de ellos. Para el resto de la sección analizas las fallas del procesador, pero esto debe entenderse también como una falla de proceso. Por ejemplo, debido a errores del software, se puede distinguir dos tipos de fallas de procesadores, los de fallas silentes y las de bizantinas. Con las fallas silentes, un procesador que falla solo se detiene y no responde a las entradas subsecuentes ni produce más entradas, excepto que puede anunciar que ya no están funcionando. También se le llaman fallas de detención. En las fallas bizantanas, un procesador puede fallar continua o una ejecución. Ahora hablaremos de los sistemas síncronos y asíncronos. Las fallas de los componentes pueden ser transitorias, intermitentes o permanentes. Relativamente la tolerancia a fallos en un sistema que tiene la propiedad de responder siempre a un mensaje dentro de un límite finito conocido. Si está funcionando es síncrono, un sistema que no tiene esta propiedad es asíncrono, aunque esta terminología es desafortunada ya que entre el conflicto con uso más tradicional de los términos se utiliza con amplitud entre las personas que trabajan con la tolerancia a fallas. Ahora veremos el uso de redundancia. El método general para la tolerancia a falla consiste en el uso de redundancia. Existen tres tipos, la redundancia de información, la de tiempo y la física. En la redundancia de información se agregan algunos bits para poder recuperar los bits revueltos. En la redundancia del tiempo se realiza una acción y entonces en caso necesario se vuelve a realizar. Con la redundancia física se agrega un equipo adicional para permitir que el sistema, como un todo tolerante, la pérdida o el mal funcionamiento de algún componente. Ahora hablaremos de la tolerancia de fallas mediante la réplica activa. La réplica activa es una técnica muy conocida para proporcionar la tolerancia de fallas mediante la redundancia física. Se utilizó durante años para la tolerancia de fallas en los circuitos eléctricos. Regresando a la tolerancia de fallas en general y la réplica activa en particular, en muchos sistemas los servidores actúan con grandes máquinas de estado finito, aceptando solicitudes y produciendo respuestas. La lectura de solicitudes no altera el estado del servidor, pero las escrituras de solicitudes sí lo hacen. Si cada solicitud cliente se envía a cada servidor y todos los recibidos y procesados en el mismo orden, entonces después de procesar cada uno, todos los servidores que no han fallado tendrán con exactitud el mismo estado y darán la respuesta. Ahora hablaremos de la tolerancia de fallas mediante respaldos primarios. La idea esencial del método de respaldos primarios es que en cualquier instante un servidor es el primero y realiza todo el trabajo. Si el primero falla, el respaldo ocupa su lugar. En forma ideal, el reemplazo debe ocurrir de manera limpia y ser notada únicamente por los sistemas operativos cliente y no por los programas de aplicación. La tolerancia a fallas con respaldo primario tiene dos ventajas principales. La primera es más sencilla durante la operación normal, puesto que los mensajes van solo a un servidor y no a todo un grupo. Los problemas asociados en el ordenamiento de estos mensajes también desaparecen. En segundo, en la práctica se requieren menos máquinas, puesto que en cualquier instante se necesita un primario y un respaldo. Ahora hablaremos de los sistemas distribuidos de tiempo real. Son aquellos que interactúan con el mundo externo donde el tiempo es un factor importante. Sus características son, se activan por eventos o por tiempos. Su comportamiento debe ser predecible. Debe ser totalmente a fallas. La comunicación en los sistemas distribuidos en tiempo real deben tener alto desempeño. Se clasifican en dos tipos, dependiendo de lo serio de su tiempo límite. La primera es sistemas de tiempo real suave, que significa que no existe problema si se rebasa el tiempo límite. Y los otros son los sistemas de tiempo real duro. Es el que un tiempo límite no cumplido puede resultar catastrófico. Ahora hablaremos de la comunicación de tiempo real. Es diferente a la comunicación de los demás. La predecibilidad y la determinación con la clave para el éxito. Sus aspectos de la comunicación de tiempo real para la LAN y la WAN. El Ethernet considera una LAN con un anillo de ficheros. Los anillos de ficheros también pueden controlar el tráfico consistente de varias clases de prioridad. La alternativa al anillo de ficheros es el protocolo TDMA. Acceso a múltiple división del tiempo. Como se observa en la imagen, el tráfico se organiza en marcas de tamaños fijos, cada uno de los cuales contienen en espacios. Cada uno asigna un procesador y el que puede utilizar para transmitir un paquete. Se evitan las colisiones. El protocolo activado por tiempo, TTP. Protocolo activado por tiempo. El estado global consta de tres componentes. El modo activo. El tiempo global. Un mapa de bits como la membresía actual del sistema. Ahora hablaremos de la planificación en tiempo real. Los sistemas de tiempo real se programan con frecuencia como una colección de pequeñas tareas, procesos o hilos. Cada una con una función bien definida y un tiempo de ejecución con costo también bien definido. La respuesta a un estímulo dado puede requerir la ejecución de varias tareas, por lo general con restricciones acerca de su orden de ejecución. Además hay que tomar una decisión en relación con las tareas por ejecutar en tal o en cual procesador. Tenemos la planificación dinámica. El algoritmo clásico es el algoritmo de monoto de tasa. Fue diseñado para tareas de planificación con prioridad, sin restricciones de orden o exclusión mutua de un procesador. También tenemos las planificaciones estáticas. La planificación estática se realiza antes de que el sistema comience su operación. La entrada consta de una lista de todas las tareas que se deben ejecutar. Planificación dinámica y la estática. La elección de la planificación dinámica o la estática es importante y tiene consecuencias de gran alcance para el sistema. La planificación estática está bien para un diseño activado por el tiempo y la planificación dinámica se ajusta bien a un diseño activado por los eventos. La planificación estática debe planearse con cuidado y de antemano y se utiliza un gran esfuerzo para elegir los diversos parámetros. La planificación dinámica no requerirá mucho trabajo de antemano, puesto que las decisiones de planificación se realizan al vuelo o durante la ejecución. La planificación dinámica puede hacer potencialmente un mejor uso de los recursos que la planificación estática. En esta última, el sistema debe exagerar con frecuencia las dimensiones para tener la capacidad suficiente y controlar los casos menos probables. Gracias por su atención.